Yo te lo pido Y odiame Si me mida mi clemencia Y odio quiero más que indiferencia Porque el rencor Quieres menos que el olvido Y odiame por piedad Yo te lo pido Odiame Si me mida mi clemencia Y odio quiero más que indiferencia Porque el rencor Quieres menos que el olvido Si tu me odias Quedaré yo convencido Ay de que me amaste Mujer con existencia Si pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia No querido Ay pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Venga 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 Siempre se junte, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se jodía. ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan?